¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, mira prima! ¡Oh! ¡Qué cantina! ¡Qué triste! ¡Guau! ¡Ahí están sacando de pinta, mía! ¡Guau! 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 ¡Muchas! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Imagradito! ¡Imagraditos! 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 ¡Gracias! México mide 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Y de mi mano izquierda contamos con estos murales, son del artista Gerardo Cantú, él es de Nova Rosita, Coahuila. El primer mural que tenemos de mi mano izquierda se llama De Izquierda a Derecha, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Saliendo del parque contamos con otros tres murales, el primero se llama Beso Robado en Primavera, vamos a darles un saludito aquí a la embarcación, el segundo mural se llama Carrera con Obstáculos. Como pueden ver las chicas arriba de los jóvenes, las mujeres siempre en alto. Y el tercer mural se llama El Caballito o El Carrusel. Tenemos una nueva compaña, señal, L Woods e, Bruno Norahman, en 2015, la banda lantería, romper a dos millones de millones de millones de millones de millones de dólares. Vamos a poner la mo Napère Fraktion en Uriah, son hermanos Coahuila. Da whывать maza니까 deberíamos hacer con un tal deanca pero ahora un gran tomate y a lo largo 사람. El loco es Coca-Cola. El loco es Coca-Cola. Y son hechos de una técnica de mosaico veneciano y cada mosaico es de un centímetro cuadrado. Prácticamente es un rompecabezas cada mural de esos. Y desde aquí hacia el lado de Fundidora en donde salimos es la segunda parte del Paseo Santa Lucía. Es lo que se inauguró el 15 de septiembre del 2007. De aquí en adelante está en la primera parte. Aquí toda esta estrella existía y está desde 1994. Antes también había peces. Todos se quitaron para poder darle un mejor trato que al agua. Y cantamos aquí con el restaurante. ¿Qué es el restaurante? ¿Qué no harías? Cuando ven aquí sí hay que tener mucho cuidado. Es que es el iceberg que rompó al Titanic. Vamos a que todos seguimos buscando a Rose. Y de ahí en la izquierda tenemos el Mune que es el Museo del Noreste. Pueden encontrar historia de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y el sur de Texas. Así que si alguna persona va a ir de regreso, nada más permanecen sentados. Y ahorita continuamos con el recorrido. Las personas que van a descender sería para finalizar su recorrido. Ahorita como quiera les indico cuándo poder descender. Van a descender hasta que esté completamente varada la embarcación o completamente hundida. Pero lo primero que pasa. Aquí ya estamos dentro de la macroplaza en el centro de Monterrey. Y al frente contamos con esa escultura. La escultura es La Lagartera y es del artista Francisco Toledo, que es de Oaxaca. La original es una pieza muy pequeña y se la vendieron a un empresario de aquí de Monterrey. Se hicieron verla en grande y le dieron al artista que le hiciera aquí en el Paseo de Santa Lucia. Y ahorita nada más un momentito. Ahorita les... Gracias. Gracias. Gracias.